Vamos a hacer de todo esto algo mejor ¿Qué será de mí en esta ciudad? Volución materializada, quiero ser feliz Tengo mi visión del bien, con la ciudad no se compara Aquí todo es gris, quiero gente enferma y viva escarizada Y yo quiero salir, quiero liberar mi lore Aunque sea el último viernes Aunque no me entrego con su agujero y haya guía En la forma de encontrar la salida, el tanto poderoso no me dejaría Como si no analizas día a día, un nuevo amanecer A ver los ojos y recibo la primera bendición a ver La inmotivación, de las fuerzas para intentar la mala situación Sé que es difícil la visión, no llevará lo imposible No importa que es mantener la condición Y es una positiva, es imprescindible La sombra que aportan es al corazón, mi nombre del honor Y pude ver que desde aquí no cambiará mi situación Para vivir mejor, aquí en Babilón también me darán la solución Y será mi ley, me necesito hacer una misma solución Para vivir, quiero ser feliz Tengo mi visión desde aquí, con la de Babilón Y así, aquí todo es gris, quiero gente enferma y viva escarizada Y yo quiero salir, quiero liberar mi lore Aunque sea el último viernes Gracias por ver el video